Te preguntas y preguntas y te quiero, y tú sabes que mi amor es verdadero. Cuando hablas, nosotras, no entiendes razón, y tú sabes que por ti me desespero. Te atormentas con tu ser despedido, y no entiendes que por ti yo estoy perdido. Y te desespero sin dudar, todo lo que puedo dar, pues te amo cada día más y más. Ay, 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 amor, ay, ay, amor, yo no entiendes razón, y tú sabes que te amo como ti. Y te castigas, y castigas, y castigas, y te invito, sin pensar en que el amor es un temido. En piedad con ese amor, nunca me espanto, ¿por qué puedes perder mi corazón? Te preguntas y preguntas y has dado amor, no te cuento otro cariño que he dejado. No te cuento otro cariño que he dejado, sin pensar en que el amor es un temido. No te cuento otro cariño que he dejado, sin pensar en que el amor es un temido. No te cuento otro cariño que he dejado, sin pensar en que el amor es un temido. ¡Gracias!